¿Quién no está agradecido con Dios si el Señor hará permitir orar como para que orar en esta hora de la noche? Así como están, no quiero cansarles, sino cantemos esta alabanza. Me dijeron a que cantara esos tres himnos. Tenemos 15 minutos, va, Yoshua. 15 minutos tenemos y vamos a cantar esta alabanza que nos han pedido y lo vamos a cantar. Tú eres la luz que me alumbra, va guillando a mis pies. Anda a cantar, sé que lo saben, sé que lo saben. Cantemos esta alabanza adorando al Señor, adorando al Todopoderoso. ¿Qué tal si damos un aplauso al Rey y cantamos esta alabanza? Es una alabanza, nos dicen que Dios es bueno y adoramos. ¡Gracias! 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 Tú eres el río de agua viva que tú llenes mi ser Tú eres un don ser Camino a la vida y vencer Tú eres Jesús, salvación Tú eres Jesús, salvación Tú eres el amor de mi vida Gracias por traerme hasta aquí, oh Dios Y te seguimos adorando Te seguimos adorando ¡Precioso! ¡Precioso! Alguien dice gloria a Dios ¡Precioso! ¡Precioso es nuestro Dios! Precioso es nuestro Padre Celestial Él nos ha dado vida Él nos ha dado salud Para poder glorificar al Santo de Israel Seguimos Hay usted Si se va a sentar o se va a quedar de pie Hay usted Solo quiero que cantemos al Señor Como son Y esa alabanza dice No hay gloria Si no hay desierto No hay victoria Si no es mi orar Y aunque ha sido duro el camino Y has tenido Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Que está tu pueblo Señor No hay otra persona que conoce nuestro corazón Si no solamente es mi orar Si no solamente es mi orar Nadie sabe Nuestra mente Si no solamente es mi orar Atravesando valles de las lágrimas Atravesando valles del dolor Te he visto llorar Te he visto sufrir Muchas veces Gracias por el corazón Gracias por por ser nos Atrevesando valles de las lágrimas Atrevesando valles del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar pidiéndole a Dios Tú y tú llorando en tu soledad, llorando en tu soledad No hay victoria si no hay desierto No hay victoria si no hay desierto Y aunque has sido, tú no seas cansado Y has tenido Pero no hay desierto Pero Dios te pierde y te abandonará No hay gloria si no hay desierto No hay victoria si no hay desierto Y aunque has sido, tú no seas cansado Pero Dios te pierde y te abandonará Ha habido momentos difíciles Ha habido momentos de lucha Pero Dios ha sido fiel conmigo Si Dios ha sido fiel conmigo también contigo Dios ha sido fiel No hay gloria si no hay desierto No hay victoria Y aunque has sido Llegado en el camino Y has tenido que llorar No sé si no Pero dice que Nunca te amanezco Pero no sé si no Pero no sé si no Nunca te amanezco Y yo no soy nada Si siempre es el día Que esto me hace Por aquí No hay gloria Si no hay desierto No hay victoria Si no hay desierto Y aunque has sido Llegado en el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Gloria a Dios Dios ha sido fiel Dios ha sido bueno Por eso Por eso Y todos los ministros Que hay compresente Carer y Dios Cuán bendecir Al Pastor Manuel Sean Pablo Nuestros hermanos De la voz del Espíritu Santo Que privilegio Compartir con ustedes Algunos que conozco Otros que Pero ahorita si las conocí Hermana Fernanda Dios te bendiga Hermana Fernanda Hermano Nazario Hermano Cristóbal Radio la voz de mi pueblo La fortaleza Que Dios cojó Mendesis Joshua Dios te bendiga Voy a robar un minuto Voy a robar un minuto Joshua Porque me quedan tres minutos Entonces voy a cantar Una última alabanza Hay una alabanza Dice La senda ancha de Jare Me pidieron a que cantara este himno Y lo vamos a cantar Vamos a cantar esta alabanza Si catnauche esta alabanza Nalu cantar juc Y si no Te siquiera Que jodan Hermana Ana Ordóñez Que Dios Que jodan Bendecir Y que jodan Seguir Adelante Cantemos esta alabanza La senda ancha de Jare Yo quiero que los tantas Y muchos de los tantas Y muchos de los sabrán Por ti Más no Sería a ti Sería a ti Otra vez La senda ancha de Jare Yo quiero que los tantas Y muchos de los sabrán Por ti Más no Y a mí Sería a ti No puedo Sería a ti No puedo Sería a ti En gloria Que con mi mansión No puede El mundo Ser mi hogar No puede Ser mi hogar No puede Ser mi hogar En gloria Que con mi mansión No puede El mundo Ser mi hogar No somos de aquí De este mundo Él nos tiene preparados Y un canto De remoto Aleluya Algunos Quieren verme Por el sendero De maldad Oídos Oídos Puedes Su llamar Puedo Y a mí Se les dio Oídos No puede No puede Ser mi hogar No puede El mundo Ser mi hogar En gloria En gloria De con mi mansión No puede No puede El mundo Ser mi hogar Te adoramos Te adoramos Te adoramos Señor Aleluya 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 Aleluya